Con el resumen de los goles Vitellio Rivera López, el árbitro central Este sería el empate número 7 en la historia de enfrentamiento Entre Metapan y Balboa, Gabriel Garcete al 17 Para mí es una de las jugadas del campeonato Por todo, por el grado de dificultad como lo metió Pablo Suárez sin mirar El centro ahí, por arriba la definición de Garcete El toque también de Alex Escobar en ese trazo largo Bueno, aquí una falta Se sancionaba la pena máxima Luego que ahí cruzaban precisamente al Chino Flores Se paraba frente a la pelota y Dani Fernando Salinas Sobre la base del poste derecho a una mano Vuelo espectacular Ahogaba el grito de gol del conjunto calero Que iba a dejar escapar un punto Luego que apareciera Johnny Olmedo al 68 Un tiro de esquina Prolongación sobre el corazón del área No pudo Álvaro Misael Alfaro Y Johnny Olmedo Aquí está Que manda la pelota al fondo de la red Ahí no pudo Alfaro y mejor Johnny Olmedo Y esto finalizó Uno a uno Balboa llega entonces en el acumulado a 20 puntos Le saca dos a Alacranes del Norte En la general el conjunto de Balboa llega a nueve Ahí está la tabla Y sobrepasa momentáneamente a Alianza Que se queda con ocho Que mañana tiene partida Y Metapan se queda en la tercera A la espera de lo que pueda hacer Águila En el acumulado la parte baja Lo que tú decías Veinte puntos para Balboa Dos abajo el equipo de Alacranes del Norte Que mañana tiene un compromiso difícil Está en casa pero Va a extrañar a jugadores importantes